Va, busca allí, ven aquí Poche, dale a Dilan, búscala a Jonathan, conduce un poquito Dilan, si no, no paséis a los dos defensas, ya no habéis pasado. El de allí conduce un poco y hace pared. Allí, 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 dásela, ponla allí. Conduce Pau, pared rápido, coño, sube, rápido. Seguido, ya acaba, vaya, ya va, va. Va, seguido, chicos, cuando ya que le vaya a chutar sale el siguiente. Venga, ven a buscarla, dale, pared, ya, ya, Sofi, ya, ya. Va ahí más seguidito, volveré, ven a buscarla. Ven allí con, ven a hacerle pared. Pared, vaya. Vamos, 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 vamos. Venga, va, 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 va. Ven a buscarla ahí, pared. Va, Poche, pared ahí. Bien, acá vamos. Va, cuando ya vayan a chutar por el suelo, chicos. Si no, no puedes jugar bien. Dásela aquí a Sofi. A Sofi. Va, chicos. Va. Dale ahí, besas de pared. 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 Venga, ya, siguiente, va. Ven a buscarla. Dásela ahí a Quique. Quique aquí a Ojeni, va. Por el suelo. ¿Ves, pare, Quique, de los defensas? Chicos, todo por el suelo. Ya, Rubén. Chavales, no levantéis el balón, que el balón para el rival. Por el suelo. Bien, pared ahí. Va, rápido. Bien, acaba. Ya, 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 Diego. Va, que trabajen porteros, trabajamos todos. Voy a buscarla allí. Ves a buscarla, Fran. Pónsela allá, Quique. Quique con Ujeni. Bien. Va, ya, ya, ya. Va, seguidito, chicos, seguidito, que lo pillamos. Seguidito. Bien ahora. Buena. Bien. Bien, este grupo. Bien, vamos. Va. Buena, este grupo, bien. Toco por el suelo. No levantéis balón. Ves a buscarla, Fran. Bien. Bien. Buena y acaba. Buena ahora. Bien. Bien, chavales, así, poco a poco. Va. Y aparece ahí. Va, ya. Yo sube, va, yo sube. Ya, ya. Seguidito. Bien, chavales. Bien, bien ahora. Bien, Ian. Va, chicos, va. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Bien, ven a buscarla. Dale. Venga, siguiente, va. Va, que haya buen toque. Pa, 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 que haya buen toque, chavales. Ves a buscarla rápido, Rubén, paleta ahí. Ponla. Bien. Buena, bien, Condi. Va, todos, chavales, todos. Va, eh. Va. Por el suelo, por el suelo, por el suelo. Si no, no sirve para nada. Ves a buscarla, Pau. Por el suelo, yo sube. Fuerte, Pau. Venga, bola, va, ya. Vamos, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Va. Rápido. Bien. Ponla ahí. Buena. Bien ahora, acaba, Dylan. Bien. Va, chavales, va. Dale ahí, dale ahí. Al medio, al medio, allí. Ven a buscarla. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Bien. Ponla ahí. Rápido. Bien, vamos. Bien, chavales, bien.